Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. El día de hoy tengo que traer una alternativa para estas fiestas decembrinas. Oye, que no amo la Navidad, ¿verdad? A mí me encantan estos tiempos y más las decoraciones. En esta ocasión tenemos el color y el tono azul. Amo el color azul. Y, oigan, les tengo un match perfecto para estas épocas decembrinas. Y estamos hablando de esta línea que tanto amo, que tanto amamos aquí en el canal. Y es la línea de Dozier. Iconic Essence Designer Quality No Makeups. Es una línea que yo amo y me encanta muchísimo. Y, oigan, esta alternativa que tenemos aquí es exquisita. Así que te invito a quedarte conmigo para platicar y, obviamente, mostrarte qué tal huele y a quién está inspirado este perfume. Así que vamos a empezar con este video. Y te voy a explicar exactamente a quién inspiraron el I'm Very Cedar World. Una de las fragancias que están inspiradas en el Angel de Mugle es un perfume que trae notas de mandarina, cardamomo y se llama I'm Very Cedar World. Este perfume es de la línea Dozier con 50 mililitros. Ustedes saben que esta línea me encanta. Muchas veces la he platicado aquí en el canal. Es una de las que más me han llamado la atención de prácticamente inspiración. Y me gusta muchísimo. Este perfume, más que nada, es práctico. Lo podemos llevar en el bol si ustedes lo permiten. Siempre les he comentado que la línea de la tapita me gusta. Es muy práctica, muy fácil de llevar, muy fácil de obtener en nuestro bolsillo. Y, obviamente, es magnética. Entonces, lo vemos de esta manera. Es una fragancia que la tapita, como les he platicado anteriormente en los videos, es magnética. Entonces, rápidamente se puede sellar aquí en la parte de arriba. Me gusta la tonalidad en color plateado. La botellita es bastante resistente. Es de vidrio. Y acá dice que es de 50 mililitros y el nombre del perfume. Este perfume trae notas de jazmín radiante con notas a maderas, ámbar, misterioso. Es un toque gourmet, algo dulce, muy dulce, ideal para esos tiempos de Navidad. Esos tiempos que son ideales para regalar ese perfumito. Lo que me gusta es la línea que aquí te trae, la descripción del perfume, en esta parte de aquí, y el nombre. Y en este caso, oigan, les platico de este perfumito. Dice que es un gourmet no tan azucarado, pero sí dulce. Es una fragancia que es totalmente gourmand, rica, deliciosa. Y también me gusta porque la sientes placentera. De hecho, yo cuando la atomicé, dije que rico perfume. Me gustó muchísimo. Y también prácticamente siento que es un perfume adictivo en estas temporadas. Me gusta mucho en este caso utilizarla atomizando. Oigan, que rico perfume. Huele exquisito. Me gusta su combinación. Me gusta el aroma que tiene. ¿Qué tal su duración, Jan? Este perfume me dura prácticamente todo el día. Oigan, todo el día. Me gusta, en serio. Aparte que es un aroma exquisito. En estos tiempos de frío es ideal. Me gusta muchísimo. Aparte de eso, les puedo comentar que es un perfume que también en sus ingredientes trae las notas que están más presencias. O sea, que ustedes digan, ¿sabes qué, Jan? Yo quiero un perfume vainillado o un perfume gourmand. A ver, platícame cómo es eso, Jan. Este perfume trae notas de cabeza que son bandarina, cardamomo, flor de azar, notas de corazón, jasmine, jazambac, madera de cedro, notas de fondo, flor de heliotropo, ámbar y vainilla. Trae este perfumito como ves aquí. Y dice que los ingredientes son esencia de cardamomo, esencia de semillas de comino, esencia de patchouli. Y también es un perfume que trae ligeramente una nota por ahí de mandarina. Oigan, este perfume es rico. Si tú me preguntas, oye, Jan, ¿qué tal su aroma? Lo siento un poquito polvosito. Pero sí, muy ligero. Obviamente por las notas que traen mezcladas, por la combinación del perfume. Es un perfume exquisito, a mí me gustó muchísimo. Y oigan, es un aroma elegante, sofisticado y que te hace sentir única. La verdad que es muy rico. Te envuelve esa nota, esa esencia. Además, a mí me encantó. Es muy elegante el perfume. Un perfume con adhesión y sensualidad que puedes tener y que no te puede faltar este fin de año para regalar en el próximo año definitivamente Dosier. Es una línea que te hace falta en tu colección. Si eres coleccionista igual que yo, ¿qué esperas entre la línea? Es dosier.mx aquí en México. Están en descuento, oigan, están en muchos descuentos. En la compra está de tres fragancias y te salgan un descuento súper enorme. Aprovechenlo de verdad que sinceramente no te vas a quedar con ganas de decir, ¿sabes qué? Uno nada más, vas a querer muchos más. La verdad que esa línea me ha enamorado muchísimo. Los perfumes tienen una calidad enorme, son ricos. Me han preguntado y sinceramente su inspiración es fascinante, es rico. Este perfume es elegante. Si tú me preguntas, ya busco un perfume elegante para estas noches, para eso salir. El Amber Heard Cedar Woods es una de las opciones que te doy a recomendar. Y más que nada que ya estamos a casi de finalizar el año, oigan, ya estamos casi finalizando. ¿Por qué no tener un aroma riquísimo, regalarlo? Créanme que les va a encantar. Espero sus comentarios abajito de este video. Ya saben que yo soy Yann y que somos algo random aquí en el canal. Te dejo toda la información de dosier abajito de mi video. Y vas a encontrar todo aquí en pantalla también para que vayas. Si aún no lo conoces, oye, ¿qué esperas? Vamos a conocerlos tú y yo. Dame tu punto de vista y yo te y el mío. Si tienes alguna duda, con mucho gusto te voy a estar contestando. Si tienes algún tipo de sugerencia, también te voy a estar apoyando aquí abajito en la cajita de información. Te dejo todos los links para que vayas y conozcas el producto. Y también a qué inspiraciones hay en la página. Créanme que hay muchas opciones para ti y que sé que te van a gustar. Te mando muchos besos y bendiciones y nos vemos en un próximo video. Oye, ¿qué esperas? Conoce el dosier. Bye. Bye.